Oiga, nos saludamos, cordial saludo a una misión de escritores de Boyacá, Elizabeth Córdoba Pérez, Marínez Pérez Martínez y Luzardo Correa Aldemar. Vienen de una gira, Pentágono de Recitales, es poesía, cinco escritores, cinco ciudades, hoy están en Cali, en la Biblioteca Departamental, de cinco a ocho, cinco de la tarde a ocho de la noche, así que bienvenidos. Y pues ellos vienen, Fabio, vienen de esa tierra fría de Boyacá, Cali está enfriándose la temperatura, no estamos todavía al clima de Boyacá, bienvenida, escritora Elizabeth Córdoba. Gracias por esta oportunidad que tenemos para dirigirnos a la ciudad de Cali, para invitarlos a vincularse a Pentágono de Recitales, es una gira que realizamos en cinco ciudades del país, Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá, vamos a estar esta tarde a las cinco, de cinco a ocho de la noche, en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, con algunos escritores también de la ciudad de Cali. ¿Cuál es el propósito de la gira? Bueno, nosotros somos un evento concertado con el Ministerio de Cultura, a través de ELIT, Asociación de Literatura del Departamento de Boyacá. El objetivo precisamente es ante la dificultad que tienen los escritores para poder llegar a las comunidades, la distribución de los libros, la promoción de las obras, el poder liderar procesos que nos ayuden a precisamente construir este país que cada día se nos viene más al suelo, ¿no? Entonces, es el objetivo de la asociación, a través de programas culturales, enfocados en la literatura, poder trabajar con las comunidades de diferentes lugares del país. El indio Rómulo fue uno de los que más dio a conocer lo que era la poesía de la tierra, del agro, la que se vive allá en el día a día, y precisamente Boyacá era una de sus fuentes de inspiración. ¿En qué andan ahora en esto de las musas, los poetas, los bardos de allá a esa tierra de Boyacá? Respeto mucho como persona, obviamente, al indio Rómulo, pero para mí personalmente no es un referente de la poesía boyacense. Ha sido un personaje que ha crecido a través de los años, gracias a los medios de comunicación, pero realmente la literatura de Boyacá es una literatura enfocada en un estudio serio respecto a la poesía, el manejo de la palabra, la metáfora, la imagen, la descripción del paisaje, de nuestras tradiciones, y pues realmente la belleza que existe dentro de la cuna del departamento que le dio libertad a nuestro país. ¿En qué andan inspirados ahora entonces si usted precisamente riñe con el indio Rómulo que para bien o para mal destapó a Boyacá ante Colombia? Sí, también hace poco desafortunadamente perdimos al maestro Fernando Soto Aparicio, que también fue una persona, un escritor que hizo una gran labor a nivel nacional a través de la difusión de sus novelas en los años 60, 70 y 80. Nosotros en este momento estamos trabajando los recitales de poesía directamente con las comunidades, en esta ocasión estamos aquí en Cali y queremos pues invitarlos a que nos acompañen esta tarde a las 5, de 5 a 8, a la biblioteca Jorge Garcés Borrero para obviamente dar una muestra del trabajo que se está haciendo en cuanto a la poesía lírica y a la poesía costumbrista del departamento de Boyacá. Y entonces, ¿qué piensa usted también de otro representante de ese folclor tradicional boyacense, cundiboyacense, porque es una amplia región, del señor de los Carrangueros? ¿Velosa, Jorge Velosa? Claro que sí, probablemente. El maestro Jorge Velosa en este momento está ya institucionalizado como patrimonio cultural de la nación. Yari, invitado de honor al Yari, a la décima conferencia nacional guerrillera. Definitivamente. Ojalá les cante la lora proletaria allá. Ojalá, sí, señor. Ojalá les cante, ¿ah? Como buen boyacense. Pero bueno, ¿su nombre, por favor? Luis Eduardo Correa. Luis, también Boyacacuno. Sí, claro que sí. ¿De qué parte de la región de Boyacá? De Duitama, Boyacá. De Duitama, linda tierra, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo está el lago? No, muy hermoso. El lago de Tota es un orgullo nacional, un orgullo de la Playa Blanca, donde va mucho turismo y que queremos preservar como una tacita de plata. Bueno, ¿qué fue lo que les pasó anoche o ayer? Ayer me intentaron atracar ahí cerca del Parque El Perro. Me salió un señor con revólver y me pilló la billetera y el celular. Yo reaccioné corriendo. Me escapé. Antes de me pegaron un tiro. Estoy aquí contándola. ¿Y a qué horas fue eso? Eso sería tipo nueve de la noche, tal vez. ¿Y estaba por el Parque El Perro y con revólver en mano? Con revólver en mano, cerca del hotel. No digo el nombre del hotel porque no conviene, pero me sacó con revólver y me pilló el celular y la billetera. Yo corrí y me salvé de esa, pero bueno, aquí estamos. ¿Y esa treta? No, pero los nervios hacen milagros. ¿Qué pena con nuestros visitantes y locales? Pero ahí está pues lo que está pasando en la ciudad de Cali, la inseguridad que la tienen tomada los delincuentes. Y en esta parte de este gran evento, ¿qué hace usted? Yo hago poesía. ¿Qué tipo de poesía? Tengo una, si quieren conocerla. Hálele, maestro. Bueno, perdón. Se llama Ilusiones y Cep. Sí. El arco iris duerme en las rancherías durante la noche, pinta de colores alegres de mochiles guayú que tejieron por días. Niños de esta etnia dibujan en la arena usando solo sus dedos. Hacen barcos y casas, árboles sin hojas y un río de solas piedras. Ellos duermen soñando que el mar cambie de sabor para saciar la eterna sé que los agobia tanto. Los arbustos cargados hoy de plástico son lo más cercano a un árbol navideño. Los niños si pudieran pedirían de regalo un burro o bicicleta para cargar el agua. ¿Por qué están silenciosos? ¿Por qué casi no juegan? No han llegado a la merienda que ellos siempre esperan. El viento trae la brisa que les quema la cara y un aroma a gasolina de esa contrabandeada. Ayer se fueron su padre y sus hermanos a buscar trabajo para aliviar el hambre. De los chivos que había se murieron ya tres. Los que quedan hoy en día nadie quiere comprarlos. El colegio es muy lejos, es poco lo que se aprende. Son escasos los libros. Se cayó el restaurante. Que firmen ya la paz a ver si la represa del río Ganchería surte los acueductos de la Alta Gojía. Y no desvían la quebradita Bruno. Bueno, que qué bueno, mire, con mucha actualidad además. Entonces, Boyacán no es solamente tierra de ciclistas, por lo de Nairo, sino también tierra de poetas y de mucha cultura. La escritora Elizabeth tiene también allí. Claro que sí, un bello mensaje. Y después la escritora Marinés también, que nos comparta. En las horas de la mañana. Sí. Guerrero. Guerrero se llama el alcalde de Cali. Desármate, guerrero del hastío. Deja la armadura sentada en el saguán de los recuerdos. La espada con la que cortas el pandeario. Atado bajo la lluvia, albergaste a los gitanos. Percibe el olor a sangre macerada que viene de las colinas. Las jaurías son guiadas cuando atrapan a las hienas. Solo las ovejas son pastoreadas a los establos. Al amanecer, yo tomaré la daga y el escudo y saldré a combatir en tu lucha. Tal vez, en los rostros manchados, algún día me reconozcas. ¿Cómo se llama? Guerrero. Guerrero. Y María Inés Pérez. María Inés. Buenos días, María Inés. Bienvenida. Buenos días. Encantada de estar acá. También poeta. Aspirando. Aspirando. Digo poesía, pero… Porque alguien dijo, no sé quién dijo, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, ¿no? ¿Cuál es su poema? Quiero cambiar de tonalidad porque ya tenemos dos… Al micrófono, por favor, ¿sí? Acerquémonos un poquitico al micrófono. Quiero cambiar de, digamos, ya tenemos dos de corte social. Sí. Yo quiero este, este poema que es un poco tierno. Dice, te regalo una gota de mi aliento sobre el lomo de garza cabalgante, mi esencia transparente sobre el rojizo crepúsculo del día, la horma de mi almohada, huella de lúdicas orgías en las dormidas horas de tu ausencia. Te regalo una octava en mi concierto, a cambio de esa orquídea desmayada que temblorosa agitas en tus manos. Muy bien, vea, un poema mucho más amoroso, ¿no? Mucho más romántico. ¿Usted es romántica por esencia? Pues escribo también poemas de corte social, pero es que yo los declamo. Ah, claro. Pero, como ellos ya habían leído dos de corte social, entonces, por eso cambié, pero también tengo con esos motivos. Bueno, entonces, hoy es septiembre 16. Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, nada mejor que con poemas cundiboyacenses, septiembre 16. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, a las 5 de la tarde. ¿Tiene algún costo la entrada? No, completamente gratis, subsidiado por el Ministerio de Cultura en el Plan de Concertación Nacional. Nosotros entramos a concurso, ya tenemos cuatro años de participar en el Plan Nacional de Concertación Cultural y hemos recibido premio para poder dirigirnos a varias ciudades y, pues, estar acá en espacios como estos y en una ciudad tan maravillosa como es Cali, donde es la cuna de grandes escritores. Hoy, precisamente, tenemos a Óscar Perdomo Gamboa con nosotros, tenemos a María Jenny Cabrera y también al maestro Gustavo Constain. Nosotros hemos tenido en la ciudad de Itama a varias personas del Cauca y del Valle del Cauca en el Festival Internacional Lit, que se realiza en mayo cada año, donde albergamos 50 escritores nacionales y también lideramos un proceso en la Feria Internacional del Libro, FILBO 2015 y 2016, también avalados por el Plan de Concertación Nacional y también, para recalcar, con recursos de los autores, miembros de la asociación, que hacen una inversión para poder estar en la feria. Pues, qué bueno, invitación a todos los caleños que quieran disfrutar de este encuentro de poesía. Hoy, cinco escritores, cinco ciudades, septiembre 16, Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, a las 5 a 8, a disfrutar la poesía. Evento liderado por... LIT, Asociación de Literatura. ¿Es de Boyacá? Sí, señor. Nace en Boyacá hace cinco años. Este año estamos de aniversario y esperamos continuar con nuestro trabajo literario en el país y a nivel personal, que es realmente lo que nos fundamenta. Pues, qué bien. Sí, gracias, Elizabeth Córdoba Pérez, María Inés Pérez Martínez, Luis Eduardo Correa. Y, Luis Eduardo, qué pena que le haya pasado ese hecho, pero qué bueno que no haya pasado a mayores... A seguir corriendo, maestro, a ver si representa a Colombia en los Olímpicos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muy amables. Mensajes, ya volvemos. Gracias.